Un saludo para toda la raza que está por ahí una americana, mi amiga Paty, que por ahí me pone unos comentarios y like, hermana de mi amigo El Saboyo. Y pero vamos a quitar esta canción a ver cómo sale, y si se nos sale un gallillo es porque tenemos todo el mes trabajando, y estamos muy cansadidos, pero vamos a darle. Sale, ahí va. Vámonos. Bueno, a ver. No, no, no. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, ya está correndo tiempo. Ahí se nos sale un gallillo, discúlpenme, el Saboyo, la verdad, compadre. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé muy bien que a todos andas diciendo que me vas a dejar y que voy a llorar cuando extrañe yo tus besos Pero no, no voy a dar gusto a esto Antes que lo digas tú, voy a aventar yo la cruz que cargué por tanto tiempo Yo me iré antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras? Yo me iré antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras? ¿Para qué me quedo aquí sufriendo? Pero no, no voy a dar gusto a esto Antes que lo digas tú, voy a aventar yo la cruz que cargué por tanto tiempo Yo me iré antes de que me lo pidas Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras Yo me iré antes de que me lo pidas Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti, por tu amor y tus mentiras Ahí está el cebollo